Porque entramos en territorio peligroso Así que... Es curioso la manera de saltar Vale, eso de ahí... No Vale, no son... Son solo topos, vale Siempre se me hace difícil moverme por las escaleras El control es un poco... Lastimero en ese sentido Me refiero, no sabes nunca cuando tienes que ir para adelante o para atrás Y eso es un... NSF Oh, vaya Esto sí que no me lo esperaba He can't hide for long Oh... No se me agraste Realmente es que esto no me lo esperaba Y veo por ahí... Veo por ahí otro Qué maldada Soy tan idiota que... Que me he quemado yo solo La verdad es que no me esperaba problemas tan pronto Pero bueno Taculada de tecno-óptico Oh, esto tiene una gran pinta Vamos a ver qué es lo que tengo Bastón Daño base 7 Palanca, daño base 6 ¿La puedo utilizar para las puertas? ¿Esto? Si la puedo utilizar para cajas, me la quedo Oh No se me olvida como cogerla, como poner la mira Vaya Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Oh Creo que me han puesto un tranquilizante Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cambio En el equipo Vale, aquí tenemos un fusil de asalto Que creo que nos puede servir Así que lo que haremos será No sé si el bastón me servirá para abrir palancas Ese es un base Ese es daño 7 Ese es daño 6 Ese es daño base 50% 55% Vale Voy a soltar ¿Lo puedo soltar la palanca? ¿Cómo que no me la puedo olvidar? Aún no se puede soltar palanca No se puede soltar bastón Aquí no se puede soltar bastón Vale Tengo un flujo termo óptico Vale A ver qué se cuenta la gente de por aquí No se puede soltar Parece que te han sido superado por el NSF Están moviendo asalto por aquí No hay nada que podemos hacer No hay nada de eso ¿Algo recientemente? Un parque de barras Estaban por cerca de una hora Hace nos levantando ¿Dónde están? Estaban por el baño Como siempre lo hacen La única forma de obtener una llave Es de la comandante de NSF El chico que vive al norte Pero creo que va a morir primero Algunos de los terroristas En realidad vivan aquí Es un cuarto secreto Si abresas la puerta El otro se apresa la puerta Por lo que pasa Es que no hay nada que hacer Esa es la guerra Bueno, es que no hay nada que hacer Eso de ahí parece Sí Es ¡Es! 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 Vaya Los tranquilizantes tardan mucho en actuar Por lo menos para mi gusto Estoy tan herido que no sé si voy a aguantar Oh ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer el calibre 12 Si acaso me encuentro alguien ahí dentro Y ahora vamos a probar a ver si funciona Si que funciona Si funcionaba la palanca No las tenía todas conmigo Esto pasa por la vez que cambia el fuego Tengo algún botiquín Si, tengo uno Me lo guardaré por si acaso Está muy bloqueado ¡Vamos! 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 cajas de cartón bueno, vamos a tener que buscar algunas ya está hacia el sur vale gracias bien y por ahí estoy viendo algo que no me gusta por si no lo habéis notado me encanta hacer de sniper es una manera natural de jugar algunos lo considerarían bastante aburrido vale oh y desde en medio señor vale bueno vamos a ponernos unos cuantos refrescos que está visto que lo que son la lo que son botiquines por aquí no abundan demasiado algo de munición cuchillo de combate un gato muerto no sé qué estaría haciendo este hombre aquí vale vale aquí hay más refrescos vale, una ganzúa esto siempre mola refresco 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 y refresco el mejor sitio para estar es es conmigo y vale vamos a tomaros un 28 nos altera un poco el ánimo pero es mejor que la alternativa hay que morirnos vale a ver vale 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 no hay nada aquí vale aquí hay una puerta aquí está la puerta vamos a grabar muy bien cartucho por el ventilador nano llave bien un lanzallamas eso está bien pero demasiado pesado no concuerdo demasiado con mi estilo y no sé si a él le habré cagado dale muy bien tengo la llave así que otra ganzúa bueno tengo la llave de los lavabos así que ya podemos ir para allá vamos a ver que se lo tenemos bastante bajan las piernas vamos a ver un par de refrescos ya encontramos el lavabo vale aquí está el lavabo cerrado no tengo la llave decían que estaba en la habitación secreta empezamos a darnos vueltas si habéis notado que esta sesión está siendo un poquito caótica entreguen en medio pero no me acuerdo los controles y y otras cosas vamos a ver no encuentro nada tengo las manos ocupadas vale vamos a ver que que pasa si no tengo las manos ocupadas pesa mucho para alzar vale decía que tenía una llave aquí aquí no hay nada salvo que se trate de la palanca pues envía de cabecilla terrorista no hay nada no hay nada pero puedo empujarlo no puedo alzarlo pero está bloqueada está bloqueada la llave vamos a ver vamos a ver el llavero ah claro seré tonto ya no me acuerdo ni como se juega madre mía me había olvidado de que es el llavero es lo que tengo que utilizar para utilizar las llaves estoy tan acostumbrado a que la cosa sea automática a la que me lo quitan lo siento eh estoy haciendo bastante difícil adaptarme más que nada porque el perfil de control de este juego para los estándares actuales es raro vale muy bien pues vamos a ir con la recortada me encanta vale balas con silenciador vamos a ver que tal va a ir New York City lugar desconocido bien bueno como esto parece que va a ser la base y esto va a ser un poco más complicado que lo otro voy a dejarlo por ahora y nos veremos en la próxima ocasión en un lugar desconocido que no sé exactamente dónde está hasta la próxima ya